Hola, soy Javiera Gómez, soy maestra internacional de ajedrez y gracias a este proyecto pude participar en competencias internacionales a partir de junio como fue el Panamericano Sub-18 en Ecuador, donde obtuve la segunda posición. También pude viajar a España al campeonato iberoamericano, luego a un torneo en SANS, también en Barcelona, España. Luego al campeonato mundial de rápidas, también en España, en Zalobreña. Y de ahí fui a los mundiales en India. Primero fue el Sub-18 en Mumbai y luego el Sub-20 en Nueva Delhi. Y bueno, al final de todo fue una buena experiencia. Pude jugar con jugadores fuertes. También pude prepararme antes de las competencias con mi entrenador. Y fue una gran ayuda, ya que sin el proyecto probablemente no hubiese podido ir a todos los lugares que tenía estipulado. Mi nombre es Irma Pinela, soy presidenta del Club Ajedrez Los Ríos. Quiero agradecer al gobierno regional los recursos destinados para que la deportista Javiera Gómez Barrera pueda representarnos de la mejor forma a nivel regional, nacional e internacional. Sin estos recursos es imposible que ella hubiera podido practicar este hermoso deporte. Los objetivos del proyecto se cumplieron a cabalidad y le sirvió a Javiera, digamos, para enriquecer su experiencia deportiva. Para los deportistas de alto rendimiento es muy difícil conseguir recursos. Sobre todo en esta disciplina que es muy cara. Porque tienen que salir al extranjero para elevar su nivel de rendimiento. Así que por eso le agradecemos, porque Javiera gracias a eso también ha podido potenciar su deporte en el extranjero. Además ha sido un referente para niñas pequeñas que les gusta practicar este hermoso deporte. También quisiera agradecer al gobierno regional por dar esta oportunidad a deportistas. No solamente a mí, sino que la mayoría de los deportistas acá en Chile se les hace muy complicado poder seguir su deporte, su pasión. Y gracias a este proyecto y al gobierno regional que da la oportunidad de que podamos ir, competir y seguir desarrollándonos como deportistas. Es una gran ayuda para todos nosotros. Wow.